Hola a todos, soy Keitaro Loquendero Diferente con su avatar femenino y hoy te voy a enseñar a cómo hacer una noche realista y simple entre comillas con estrellas, usando Sony Vegas Pro. Lo primero que necesitas es una imagen de fondo, en donde quieras aplicarle el efecto, yo por ejemplo he escogido una imagen de un río de Google Imágenes. Después necesitarás una imagen con el color de la noche, finalmente paciencia y estar atentos. Empecemos. Abrimos Sony Vegas y vamos a generadores de medios, baja a la izquierda y pulsas en color sólido. Buscas el color azul y lo importas a la línea de tiempo que está abajo. Ya tienes el color de la noche que es un azul oscuro. Debajo del color azul importas la imagen que has elegido, das a botón en la pista de tu imagen, buscas modificadores y desmarcas mantener relación de aspecto, esto último es para que la imagen esté en toda la pantalla visible y no tengas que modificar el tamaño del color azul. Muy bien, ahora ves al modo de composición, que está justo en donde yo te señalo, pero en la capa del color, le das clic y seleccionas quemar. Como ves ya tenemos más o menos el efecto, pero quedan los detalles mínimos que son la luna y las estrellas, como yo tengo un río la luna se debe de ver reflejada pero si no es ese tu caso, no hace falta ese efecto. Aún así lo voy a hacer igual pero antes, importarás las imágenes de las estrellas y la luna que deben de estar en PNG transparentes, cosa que yo he hecho un pack con ambas imágenes y ese requerimiento para facilitarte las cosas. Ojo, la luna puede ser menguante, llena a cualquier tipo pero con el mínimo requerimiento de ser brillante ya que si no, pierde el sentido. Importamos las imágenes del pack en archivo, abrir y buscas las imágenes y finalmente las seleccionas, o buscas las imágenes, seleccionas la primera, mantienes control, seleccionas la última y las arrastras a la línea de tiempo en la capa de cualquiera de las dos imágenes. Finalmente arrastras ambas imágenes a la línea de tiempo, pero la imagen de las estrellas tiene que estar debajo que la de la luna por razón obvia. Haz que todas las imágenes duren lo mismo, ya explican eso en un tuito, ya que si una imagen duran menos que otra el efecto se esfuma. Bien, ahora coloca las dos imágenes importadas en su lugar correcto, como obviamente sería la luna en medio y las estrellas ocupando todo el cielo. En caso de que las estrellas no haya forma, de que escajen bien en el cielo, vas a panoramización barra recorte de evento que se accede más rápido con el icono, que estoy señalando que sirve para colocar imágenes, cambiar su tamaño pero, en este caso queremos que las estrellas quepan, pues solo tienes que hacer otra pista de vídeo y duplicar la capa del cielo, en la que tendrás que ir a panoramización otra vez en la capa de arriba, que es la que has duplicado, seleccionas máscara abajo a la izquierda, y con la pluma seleccionas lo más perfecto posible el cielo. Hay otro método menos tedioso y mejor, que es importando tu imagen al Photoshop, seleccionas el fondo, le das a seleccionar invertir y te tiene que estar seleccionado todo menos el cielo. Le das a suprimir, control D, archivo, guardar, seleccionas PNG, le pones un nombre, aceptar, ok, no importa, salvegas y las estrellas, deben de estar debajo de la imagen seditada. Para terminar, colocas más o menos la luna en panoramización, atención, coloca las imágenes de la luna y las estrellas arriba del color para que tenga sentido, y así consigues el efecto deseado. Aquí el resultado, pero en mi caso con la luna reflejada, muy bonito, ¿verdad? Esto lo puedes usar para aventuras lo que enderás con alguna escena de noche, o para lo que se te ocurra, amigo mío. Y es todo, te dejo el link en la descripción con las imágenes de la luna y de las estrellas, y cualquier duda no olvides comunicarte conmigo. Bye bye. ¡Chachán!